Tres relevistas cubanos salieron en las postrimerías a tratar de contener a sus rivales, pero solo uno lo logró. Sigue con nosotros y te contamos quién fue. Mantente aquí y conocerás también cómo marchan los cubanos en la liga japonesa. Al final, no olvides suscribirte y darle a la campanita. ¡Gracias por ver el video! Los Yankees despertaron de su letargo ofensivo para vencer 6x3 a los indios de Cleveland. Los Yankees lograron apenas su segunda victoria en ocho juegos al comenzar una serie de cuatro compromisos. Al encuentro de este jueves, fueron con el peor balance de ganados y perdidos que hayan tenido en el comienzo de una temporada desde 1991. A cerrar la novena entrada y preservar una ventaja de tres, salió el cubano Harold D. Chapman, quien solo regaló un boleto y dio esconde ponches para llegar a 16 abanicados en la contienda. El holguinero logró su tercer salvamento de la campaña en seis salidas y sigue sin permitir carreras. David Peralta disparó un triple de tres carreras como parte de un racimo de seis anotaciones en la décima entrada y los cascabeles de Arizona se impusieron 14x11 a los rojos de Cincinnati. El venezolano totalizó cinco hits y estableció la mejor marca de su carrera con siete impulsadas durante un enloquecido duelo de bateo en el que Arizona se sobrepuso a seis honrones de Cincinnati. Los cascabeles completaron así una barrida en tres duelos que estiró a cuatro su número de triunfos consecutivos. Como en el primer partido de la serie, los lanzadores cubanos de ambos equipos subieron a la lomita con la misión de dominar a sus contrarios, pero ninguno de los dos tuvo una buena actuación. Aunque los cascabeles ganaron, el pinero Joan López permitió que en el octavo inning Cincinnati empatara el juego a ocho mediante un honrón solitario de uno de los cuatro hombres que enfrentó. Dos cuadrangulares ha tolerado Joan López en las nueve salidas que ha tenido esta temporada. No se ha notado ningún salvamento en tres oportunidades que ha tenido. Mientras, Sionel Pérez, por los rojos, en su décima aparición en el box esta temporada, le conectaron extra bases de todos los colores, un triple, un vuelacercas y un doble, por ese orden, para permitir dos de un racimo de seis anotaciones que hizo Arizona en el principio del décimo capítulo y que le dieron el triunfo. Ocho carreras limpias en ocho y dos tercios trabajados esta campaña ha tolerado el matancero. Hola familia, ¿cómo están? Mi nombre es Herro Rutia. Primera base de aquí, de Saltillo, de Saltillo, de Saltillo y de Montcay también. Para mandarle un rapidito un saludito a toda la familia del béisbol cubano y sobre todo a la familia de Cuban Play. Sigan la página, que se mantengan informados de lo que está pasando alrededor del mundo con los peloteros cubanos. Les mando un abrazo, Dios me lo bendiga a todos. Alex Breckman batió tres hits y empujó tres carreras. Christian Javier ponchó a nueve en cinco entradas en blanco, su mayor número de por vida, y los Astros de Houston cortaron una racha de tres derrotas al doblegar ocho por dos a Los Angelinos de Los Ángeles. Los Astros habían perdido nueve de diez duelos tras comenzar la campaña con una foja de seis y uno. Tras una pésima gira, se recuperaron muy pronto en el primer juego de ocho en casa. El boricua Carlos Correa aportó dos hits, dos impulsadas y tres anotadas, inaugurándose en su carrera como primer madero en momentos en que José Altuve está en la lista de COVID-19. Los Angelinos sufrieron su tercera derrota en cuatro compromisos durante una noche en la que Mike Trout se marchó en la quinta entrada por pelotazo en un codo. El dominicano Albert Pujols, quien tiene la mayor cantidad de honrones de cualquier pelotero frente a Houston, sumó otro a su total conectando el número 61. De los cubanos de los Astros fue el villaclareño Alemnis Díaz quien mejor estuvo con el madero. Abriendo el segundo capítulo conectó su cuarto doble de la campaña para luego anotar en ese mismo inning la primera carrera de su equipo. En total compiló en el partido de 4-2. Alemnis ha visto acción en 12 juegos y promedia para 279. El tunero Jordan Álvarez batió un sencillo en cuatro turnos, además de pisar la inicial por pasaporte gratis en una ocasión y tomarse un poncho. En 51 veces al bate esta temporada, el cubano ha pegado 14 hits, seis de ellos extravases. Yuli Gurriel, por su parte, se fue de 3-0, aunque en dos oportunidades se envasó por boleto, uno de ellos impulsor de carrera. El averaje del espirituano está en 317, con 20 hits en 18 desafíos. Por el conjunto derrotado, el habanero José Iglesias, como torpedero y séptimo de la alineación, conectó un indiscutible en cuatro veces al bate. Al término de esta jornada, promediaba para 273. Ahora, una pausa para conocer sobre los cubanos en la liga japonesa de béisbol. ¡Suscríbete al canal! Philip Evans evitó que una pelota bateada por Akil Badu se fuera del otro lado de la cerca en la séptima entrada y ayudó a que los piratas de Pigstool se liberaran de un atolladero antes de vencer 4x2 a los Tigres de Detroit. En el octavo inning, Colin Moran y el dominicano Eric González batearon sendos sencillos productores con dos out. El dominicano Richard Rodríguez lanzó una novena perfecta para su tercer salvamento, condenando a los Tigres a su sexta derrota en siete juegos. Mitch Hanniger sacudió un home run de tres carreras en el décimo capítulo y los marineros de Seattle superaron 7x3 a los medias rojas de Boston. En una noche fría, los marineros lograron la remontada pese a conectar únicamente tres hits. No obstante, les concedieron siete boletos, cuatro de ellos, a los hombres de la llamada tanda baja. Esta fue la octava vez en la historia que un equipo anota siete o más carreras con solo tres hits. Jason Hayward puso fin al encuentro gracias a un sencillo como emergente en la décima entrada para que los cachorros de Chicago les ganaran 4x3 a los Mets de Nueva York. Dan Winkler logró que las bases se quedaran llenas en la parte alta del décimo episodio antes de que los cachorros completaran la barrida en la serie de tres juegos. De esta forma, los de Chicago vencieron a los Mets por séptima ocasión consecutiva, una racha que se remonta a junio de 2019. El receptor Kurt Casali fue compañero de batería en una blanqueada por quinta ocasión consecutiva, mientras que Aaron Sánchez y cuatro relevistas guiaron a los gigantes de San Francisco a una victoria de 3x0 sobre los Marlins de Miami. Casali, sustituto del veterano Buster Posey, quien se tomó la noche libre, es el quinto receptor al menos desde 1900 en laborar con lanzadores que consiguen cinco blanqueadas seguidas. Casali es el primero en lograrlo con cinco abridores distintos. A pesar de batear para doble play en el inicio de la octava entrada, Fernando Tatis Jr. rompió un empate de dos carreras propiciando la anotación de un corredor que estaba en tercera, lo que sería suficiente para que los padres de San Diego se impusieran 3x2 a los Doyers de Los Ángeles. En el final de esa misma entrada, los Doyers tuvieron hombre en segunda y tercera sin out, pero el relevista Tim Hill vino al rescate y logró dar el cero, desperdiciando así los vigentes campeones de la serie mundial una buena oportunidad de por lo menos empatar el partido. A pesar de la primera derrota en su patio, los Doyers se mantienen encabezando la división oeste de la Liga Nacional, pues solo han perdido cinco juegos, mientras los padres pusieron su promedio por encima de 500. Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com www.youtube.com